¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Lucila y hoy te voy a compartir unas vocalizaciones muy sencillas que te van a servir para despertar la voz a la mañana o después de dormir una siesta, para calentar la voz antes de cantar o de dar una clase si sos docente y también te va a resultar muy útil cuando sientas tu voz cansada por haber hablado o cantado mucho. Si te gustan este tipo de vocalizaciones te invito a que te suscribas a mi canal porque te voy a seguir compartiendo más rutinas de calentamiento y de entrenamiento vocal. Es totalmente gratis, solamente tenés que apretar el botón rojo de suscribirse y después la campanita para que te llegue la notificación enseguida cuando yo suba un nuevo video para vos. Ahora sí, vamos a entrenar chicos y chicas, vamos a despertar la voz, a calentar la voz. Vamos a cantar la siguiente melodía. Sí, muy sencilla y la vamos a cantar con M, boca kiusa, boca cerrada. Empiezo yo y siguen ustedes. Vamos, ánimo a despertar. Vamos, ustedes. Recuerden respirar por la nariz, sin subir los hombros, bien relajados. Dale, que vos podés. Ánimo. Eso. Espectacular. Vamos, ánimo a seguir. Muy bien, esta próxima vocalización la van a hacer con I si quieren despertar la voz o calentar la voz, pero les recomiendo que si tienen la voz cansada la hagan con el trino de labios, que es esto. Sí, ya en mi canal tengo varios videos donde explico cómo hacerlo correctamente y también todos los beneficios y usos que tiene este espectacular ejercicio, así que se los dejo para los que todavía no lo vieron, acá abajo en el primer comentario y también en la descripción. Si tienen tiempo, les recomiendo que repitan estas vocalizaciones y que el segundo vocalizo lo hagan con el trino de labios también, los que la primera vez no lo hicieron. Muy bien, vamos a seguir vocalizando. Los que canten con I, les recomiendo que a medida que yo vaya subiendo, traten de sacar un poco más la voz, ¿sí? Sin gritar, pero canten fuerte, firme con la voz adelante. Bien, entonces, vamos, ustedes, eso, respira por la nariz, hombros bajos, bien relajado. Vos podés, dale. ¡Vos podés, dale! ¿El que puede sigue? Un poquitito más. ¡Bravo, bravísimo! ¡Lo lograste! ¡Muy bien! Si te resultaron útiles estas vocalizaciones, compartilas, dejame tu comentario y suscríbete a mi canal, apretá el botón rojo y también la campanita para enterarte enseguida cuando yo suba un nuevo video para vos. Si querés tomar clases online conmigo o que te escuche cantar y te dé una corrección detallada, escríbime por Facebook o por Instagram. Acordate, cantar bien es posible. ¡Ánimo! Te mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chau!